Hola que tal amigos coleccionistas sean bienvenidos a un nuevo video y pues como ya vieron en la miniatura hoy les traigo a los Constructicons de la linea Weiyang una linea que pues apenas adquirí no estaba muy animado a conseguirlas por el tamaño de la combinación del Devastator ya que es alusivo a lo que viene siendo G1 y pues aquí vamos a irlos presentando uno por uno es Bone Crusher o como yo le decía de chiquito Bone Crusher aquí lo tenemos tiene pues huequitos como todo es chino pero miren tiene piecitas de metal de hecho esto la parte de aquí del pecho es de metal pues bueno no como tal chino sino es una tercera compañía vaya aquí tenemos al buen Hawk bueno no existe mi pronunciación pero aquí tenemos y vean aquí igual tiene lo que es diecast en la parte de aquí esto lo que me gusta es que ya vienen encubiertos con las partes de Devastator para que ustedes ya no tengan que estar comprando por separado bueno no por separado sino que tengan los accesorios sueltos y se les vayan a perder entonces aquí tenemos lo que es la mano de Devastator aquí tenemos lo que es la parte de arriba que va a ser la cabeza miren aquí ya la tenemos oculta es como les digo ya viene con esos gimmicks como tal vamos a pararlo bien la posibilidad siempre es importante aquí tenemos a scavenger aquí lo tenemos este lo que tiene de diecast pues va a ser lo que es su palita esta es de metal las articulaciones son súper duras miren no lo voy a agitar y vean nada suelto nada 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 o sea las articulaciones están súper súper rígidas y eso es bueno creo que es un punto positivo para lo que es esta figura aquí tenemos al long haul que es el más grandote y aquí ya se ve lo que es la parte también de lo que vendría siendo el taparraos de Devastator y aquí este también es parte de aquí serían lo que es para las uniones de las piernas vamos a ver un poquito la cámara para que alumbre bien aquí está vean nada más ahora vamos a pasar con lo que vienen siendo Scrapper este no sé déjenme en los comentarios no me acuerdo muy bien pero creo que este era el líder de los Decepticons no sé si me estoy equivocando o estoy en lo correcto pero creo que él era el líder de de los Constructicons perdón mejor dicho y aquí traemos a mi favorito que es Mixmaster una chulada bueno es de mis favoritos de por siempre las revolvedoras me gustaba porque de hecho yo tenía una de chiquito de esas bootlegs que son como carrotes grandes y mi padre me lo regaló pero no era un Transformer pero yo siempre decía que era Mixmaster y jugaba entonces de chiquito esto tiene diecast en la parte de aquí enfrente y este también tiene lo que es el diecast en esta parte entonces si están un poquito pesados y volvemos a lo mismo miren nada suelto nada se desacomoda ahora sí que estos serían como tal todos los Constructicons de ese set viene con una pequeña viga parece Lego algo así y con lo que viene siendo el arma de Devastator como ven no es muy grande no es muy chica pero pues ya más o menos se pueden ir dando de cómo va a ser el modo combinado y pues estos serían todos los pequeñines voy a transformarlos para que podamos apreciar lo que viene siendo su forma en modo de vehículo pues bueno ya regresamos ustedes con la magia de la edición van a ver todo muy rápido pero son figuras sencillas de transformar tienen su grado de complejidad pero si son un tanto sencillas como pueden ver son muy alusivas a lo que es que una de estas llantitas es lo único que que si no me gustan hubieran hecho unas mejores llantitas diría por ahí un camarada parecen llantitas dibujadas por niños y si realmente vean o sea son pequeñas aquí tenemos lo que es el brazo aquí tenemos ya escondida la cabeza de Devastator y pues bueno tiene la articulación y el movimiento pasamos con el siguiente igual lo que les decía este la pala mecánica es de de metal está pesada entonces por eso no se sostiene mucho vean aquí tenemos se esconde bastante bien aquí ya quitamos lo que es la mano de Devastator pero ya la tenemos por acá y igual tiene lo que es rotación movimiento lo único que si no trae son llantitas miren nada más trae la oruga dibujada pero no trae llantitas y que si tú lo quieres resbalar se va a tallar nada más el plástico porque realmente no tiene ni una llantita pero se esconde bien hasta eso en su modo vehículo como les digo son alusivos a lo que es G1 miren aquí tenemos este otro igual tiene movimientos esta parte se puede estirar sin problemas así que no hay no hay problema en cuanto a jugabilidad con estas figuras estas las llantotas vean nada más aquí si si las hicieron más grandes ahora vamos a pasar con el siguiente igual lo mismo este no trae llantas nada más trae las orugas dibujadas aquí trae los logos y pesaditos como les digo yo creo un poquito más del peso de unos Hot Wheels tan pesaditos o sea son piezas como les menciono que tienen Dicast no tienen así wow que cantidad pero si si traen hay una pequeña porción este se ve bastante grande y al último pues obviamente el favorito de papá miren igual lo mismo las llantitas dibujadas por niños pero si tiene movimiento la revolvedora igual y pues aquí tenemos lo que viene siendo pues como tal con la comparativa de G1 aquí tenemos al buen Mix Master lo tenemos y pues si si le da un parecido aquí tenemos este es el pequeño de acá arriba acá lo tenemos acá tenemos a este otro Love How aquí tenemos a Scrapper es igualito al mío le faltan accesorios pero no nada que no sea imposible aquí tenemos el buen Scavenger aquí tenemos los dos y al otro pequeñín que es Hulk aquí lo tenemos volteadito así quedaría pues si como les digo son muy alusivos a lo que es el Devastator de G1 y pues ahora vamos a pasar con lo que viene siendo el modo de combinación ahorita lo voy a combinar porque si ahí si es un poquito más complicado las transformaciones entre robot vehículo sencillas pero ya lo que es la transformación a Devastator ahí si hay que tenerle un poquito de paciencia porque si si tiene su grado de dificultad pues bueno voy a combinarlo y ahorita se los muestro pues bueno amigos aquí ya tendríamos a nuestro poderosísimo Devastator ya combinado y todo el rollo aquí tenemos lo que viene siendo el accesorio del arma y aquí te acuerdas de la viga podemos poner todas las armas de cada uno de los Constructicons esto está genial ya se me cayó una por ahí o bien vamos a quitarla todas a la hora de quitarlas vamos a tener lo que es esta viga esta viga ustedes se la pueden poner aquí en la mano como si él estuviera agarrando una viga de construcción así se la podemos poner y también lo que viene siendo su arma tiene pues estas pequeñas pestañitas que van a entrar en una ranura que tenemos en cualquiera de las dos manos no hay no hay una mano en específico donde la podemos poner vamos a quitarla primero acá para mostrarles aquí miren la vamos a poner de esta forma aquí y abrazando nos quedaría de esta forma quiere ponerlo que sea su puñito y listo así tendríamos a nuestro poderosísimo Devastator como pueden ver está bastante buena la articulación no no se cae la mano si si se sostiene con todo y arma porque ven que hay unos personajes que uno les pone los accesorios y se doblan se vuelven endebles pues esta figura no está muy rígida las articulaciones eso me gustó muchísimo y pues aquí les voy a hacer unas tomas de todo lo que son los laterales esta no comparte mochila como muchas otras no se los accesorios a un lado no comparte mochila pero está bastante genial créanme que la recomiendo si es una figura que vale mucho la pena la pueden encontrar en diferentes tiendas en línea y aquí miren una comparativa con el Devastador G1 como pueden ver es lo más parecido que se puede como les digo es alusivo a G1 y pues realmente si se logra eso que se espera si se tiene el resultado deseado ahora las articulaciones articulaciones vamos a tener articulaciones en los brazos 360 vean no no está nada suave ahora sí que está bueno para posarlo tenemos aquí en lo que es esta parte del codo rotación del brazo la muñeca igual tiene pues el movimiento nada más y articulación en lo que vienen siendo los dedos como ya vieron la cabeza vamos a tener articulación hacia los lados 360 eso sí no hay problema y hacia arriba y hacia abajo un poco limitado pero si tenemos ese movimiento lo mismo el mismo movimiento tenemos como en este brazo lo vamos a tener este otro para no hacer tan larga este video aquí vamos a tener articulación hacia atrás hacia adelante un poquito limitado por la parte del taparrabos pero podemos mover el taparrabos sin problemas para que tenga una mejor posición hacia adelante ya se cayó la vida no la apreté bien tenemos articulación aquí en lo que vienen siendo las rodillas pero muy limitada porque chocan ahí los plásticos en el tobillo de Mixmaster vamos a tener este movimiento que es para cuando uno haga movimientos de split los puede poner de esta forma este no va a tener movimiento como tal nada más lo que es la pala mecánica igual adelante atrás y la rodilla igual ahora sí que no es una figura muy articulada que digamos en el modo gestal pero es como la mayoría creo que la mayoría de los combiners ya una vez combinaditos se vuelven unas especies de figuras nada más posables porque como tal articuladas como para estar jugando con ellas o interactuando es muy complicado y pues ahora sí que esto sería todo de mi parte ah otro detalle esta figura ya combinada mide 25 centímetros un tamaño considerable es un tamaño bastante bueno y creo que no no está nada mal este haría escala con las figuras de Transformers de War y de Fall of Cybertron del videojuego ya que este personaje este pequeñín también hace escala con Bruticus déjenme les hago la comparativa para que chequen un poquito rápido pues miren ya aquí ya tenemos las figuras para hacerles las comparativas aquí tenemos al buen Bruticus acuérdense que ellos dos eran como archienemigos entonces esta figura en sí la adquirí yo para déjenme subo un poquito más la toma listo en sí esta figura yo la adquirí para más que nada hacer escala con lo que vienen siendo estas figuras miren aquí tenemos al buen Optimus Prime vamos a hacerlos un poquito más para atrás para que Optimus igual entre en cuadro vean hace bastante bien escala entonces más que nada para eso adquirí lo que es este Devastator para que hiciera escala con la línea de War y Fall of Cybertron recuerden que yo soy amante de esa línea y pues más que nada del videojuego entonces ahí tenemos esa pequeña comparativa para que vean los tamaños pues bueno sin más ahora sí que esto es todo de mi parte yo soy Vago Recon y nos vemos en un próximo video no olvides suscribirte y dejar tu sabrosito y un comentario que te pareció la figura pues bueno sin más nos vemos hasta la próxima Música